Si hoy viernes el cansancio y la pesadez del trabajo le provoca sueño, le cuento que usted es uno de los muchos que le hacen mérito al Día Mundial del Sueño. Este día se celebra con la alerta de que existe una epidemia mundial de personas que padecen de insomnio, que este es provocado por problemas de hipertensión, diabetes, algunos medicamentos, estrés, entre otras. Además, el uso de la computadora y comer una hora antes de dormir también puede provocar la ausencia de sueño. El no dormir bien provoca accidentes de tránsito, falta de concentración, atención, disminución en el trabajo y en la productividad. Si usted se realiza un chequeo y se detecta este mal tempranamente, puede ser tratado y corregido, devolviendo a las personas un estilo de vida normal y sin problemas de insomnio. Todos los años el Día Mundial del Sueño se celebra el 15 de marzo y es organizado por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño.